Las lágrimas para el marinero son tan mal Se juntan con el mar y aquí no ha pasado nada Pobre el albergue en ti que se secó por dentro Dejó de llorar pa' guardarlo todo adentro Y un día curioso el mar en calma estaba Y subida su roquita la sirena cantaba Ay pobre, pobre pescador que la corriente se lo lleva Se llevó el amor pa' no llorar las penas Dime, dime pescador que lo que tanto te atormenta va a dejar tu alma seca y no querer sentir más Tengo miedo del futuro De la vida que me augura Prefiero la rudeza A la más linda belleza Y me ato las cadenas Cuando cantas tu sirena Me paro en mi orilla Y así ni pena ni alegría Y la sirena se cansó De cantar con sufrimiento Se quedó en su roquita Suspirándole el viento Y sus lágrimas calientes Con el frío hicieron perlas Que guardaba con orgullo Pa' sentir sin disimular Ay pobre, pobre pescador Que la corriente se lo lleva Que la corriente se lo lleva Se llevó el amor pa' no llorar las penas Dime, dime pescador que lo que tanto te atormenta va a dejar tu alma seca y no querer sentir más Pa' dejar tu alma seca y no querer sentir más Pa' dejar tu alma seca y no querer sentir más Sentir más La 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 la